Música Esto huele de puta madre, huele mejor que el cordero asado, papá, que el cordero asado. Música La gente pasa años estudiando para tener un sueldo, un sueldo que en el mejor de los casos no deja de ser un sueldo, un sueldo de mierda. Pero no volver a trabajar en mi vida. Ni vosotros, ni vuestros hijos. Música Entonces debería hablar directamente con el presidente, pero puesto que está ocupado dirigiendo el país, yo intentaré sustituirle, si no le parece mal. Música Cada caso es diferente. Pero... Pero bueno, sí. Intentamos temblar los ánimos y ganar tiempo. Pensad que cada día los telediarios estarán hablando de nosotros. Que cada familia de este país estará preguntando qué estamos haciendo. ¿Y sabéis lo que van a pensar? ¿Van a pensar qué cabrones ojalá se me hubiera ocurrido a mí? Vamos a ser los puñeteros héroes de toda esta gente. Música